Este 2 de mayo festivo en varias comunidades autónomas conmemora un hecho histórico que resultó clave para el futuro de nuestro país, el levantamiento del pueblo español contra la ocupación de las tropas de Napoleón. Al exilio de Carlos IV y Fernando VII se sumaba la intención de los soldados franceses de llevarse al infante Francisco de Paula. Se echan a la calle quejándose de estas circunstancias y las tropas francesas actúan de una manera violenta provocando unos sucesos sangrientos y da inicio a lo que sería la revuelta del pueblo español contra la ocupación francesa ilegal que se había producido de nuestro país. El tratado de Fontainebleu firmado por Carlos IV y la ocupación francesa de España con la intención de invadir Portugal fueron los acontecimientos previos creadores de gran malestar, además del motín de gran juez en el que se reclamaban mayores libertades. Es un motín en el que el pueblo se echa a la calle en el palacio donde estaban los reyes, exigiendo una serie de prerrogativas que faltaban y solventaron problemas de tributos, de hambre, de malestar social, etc. Pero también con unas situaciones en las que la propia monarquía no conseguían resolver. La guerra de independencia posterior se prolongó hasta 1814 en la que la derrota francesa traía de vuelta a Fernando VII el Deseado que posteriormente restauró el absolutismo y tampoco supuso una estabilidad para España ya que dieron comienzo las guerras carlistas.